Me encuentro en el puente de Jaltocan que conecta con el camino hacia Nextla del Pueblo. El ferrocarril que tienen en su pantalla circula sobre la línea H que posteriormente se empalma con la línea HA y es por la que circulará el nuevo tren Aifa-Pachuca, cuyo trazo y estaciones analizaremos en el video de hoy. Al lado izquierdo de su pantalla pueden apreciar la torre de control que se encuentra a un kilómetro de la estación terminal aérea, que es el lugar desde el que los ingenieros tendrán que sacar el nuevo tren hacia las vías que ven en pantalla para ir hacia Pachuca. El tren que ahora ven circula sobre la línea H antes mencionada y es la misma que vieron al inicio del video. Como bien saben algunos de ustedes, el pasado 20 de noviembre del 2023, el presidente AMLO lanzó un decreto para reactivar los trenes de pasajeros en todo el país. Dicho decreto vence hoy 15 de enero que termino de editar este video. Y si las concesionarias no presentan propuestas viables, en esta fecha el gobierno federal otorgará títulos de asignación a la Sedena y la Marina, así como empresas particulares interesadas en invertir en estos proyectos, que deberán considerar y dar preferencia a las estaciones existentes antes de 1995. Yo creo que todos queremos que se realicen estos proyectos. Sin embargo, como hemos visto durante este sexenio, no todo sale de acuerdo a lo planeado. Y es que los proyectos también enfrentan problemas ajenos a estos, los cuales dificultan su ejecución o retrasan la elaboración de los mismos. Y un ejemplo claro de ello es el tren Buenavista-Ifa, que como bien saben, presenta retrasos considerables debido a la mala planeación y a los problemas con los habitantes de Tultepec. Además de que la obra presenta invasiones al derecho de vía, cruces viales, peatonales, diversas obras complementarias de drenaje, de agua, pavimentación, reubicación de tendido eléctrico, entre otras. Y eso es tan solo en 15 kilómetros que tiene el trazo de la obra. Pues bien, el tren Aifa-Pachuca cuenta con un trazo de 42 kilómetros. Y si tú quieres saber cuáles son los retos a los que se enfrentará esta obra, te invito a ver este video donde recorreremos el trazo completo y podrás ver las invasiones al derecho de vía, el estado actual de la infraestructura, las antiguas estaciones, la ubicación de las nuevas, así como diferentes cruces viales por los que pasará el nuevo tren. Iniciaremos nuestro recorrido en la salida del tren del aeropuerto en la colonia La Soledad, municipio de Tecámac, Estado de México. Esta es la carretera 9 que inicia en los Reyes Acosac y termina en Apasco, Estado de México y es el segundo cruce vial que atraviesa el tren Aifa-Pachuca. Este es el puente de la calle Nuevo México en San Lucas-Jolox, municipio de Tecámac y es uno de los cuatro cruces viales que veremos entre los poblados de San Lucas-Jolox y los Reyes Acosac. Entre estas comunidades, además de los cruces viales, existen diferentes pasos peatonales a ambos lados de la vía, como este de la calle Obreros que les muestro a continuación. Hasta este punto del trazo, no hay invasiones serias al derecho de vía que debe ser de 15 metros a cada lado. Solo se han tirado un poco de escombros y basura que no presentarán gran problema para la obra. En el segundo cruce vial del poblado de San Lucas-Jolox, en la calle San Juan, a diferencia de la calle Nuevo México que vimos anteriormente, no hay ningún puente que libre el cruce, así que ya veremos cómo resuelven más adelante cuando inicie la obra. En este cruce podemos apreciar un desviador que todavía sigue en uso por el tren de carga y ahora me gustaría que prestaran atención a la escuela primaria que tienen del lado izquierdo, la cual se llama Ferrocarriles Nacionales y me gustaría preguntarles por qué creen que se llama así. Frente a la primaria hay unos vagones del ferrocarril abandonados y la primaria se llama Ferrocarriles Nacionales porque el predio en el que fue construida esta primaria fue donado por el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros después de que la estación quedó en desuso. El predio fue dividido y también se construyó un kinder y lo que ustedes ven al frente es lo que sobrevive actualmente de la estación Holox, que es donde se ubicará la primera estación del nuevo tren Aifa Pachuca y que se encuentra a siete kilómetros de distancia aproximadamente de la terminal aérea del aeropuerto. Y así es como luce la estación Holox al 7 de enero del 2023, fecha en la que grabo todas las escenas que verás en este vídeo, como se aprecia en pantalla recientemente alguien colocó una tabla indicando las distancias a Jhonny y la Ciudad de México respectivamente. En el tercer cruce vial que une a los poblados de Holox y Acosac, aquí en Tecámac Estado de México, podemos ver que la calle San Lucas conecta con tres calles distintas de Acosac a Reyes Holox, así como también podemos apreciar una invasión al derecho de vía que ustedes pueden ver en pantalla del lado del taller y del lado derecho del terreno. Entre la calle San Lucas y la calle Barrera hay dos cruces peatonales más que les mostraré a continuación. Este es el cruce peatonal de la calle San José, en el que como pueden ver, se ha respetado el derecho de vía. Y este es el plazo peatonal de la calle Allende, que al igual que en el anterior, no presenta invasión al derecho de vía en ambos lados de la calle. Si llegaste hasta esta parte del video, te recomiendo que continúes, ya que esta es la parte más tediosa y lenta del video, una vez saliendo de esta zona urbana, el video avanza de una manera más fluida. A diferencia del estado en el que se encuentran las vías de otros trenes que analizaremos en otros videos, en este hay pocas invasiones al derecho de vía. De allá venimos y ahora nos encontramos en el cruce de la línea H con la calle Barrera que se convierte en el camino Anzabartólo-Guautlalpan, aquí en los Reyes Acosá, Tecámac, Estado de México. Y este es el último cruce vial aquí en el pueblo de Acosá, la calle se llama Carlos Pellicer y a partir de este punto termina la zona urbana y comienza una zona industrial que atraviesa distintas localidades del municipio de Tizayuca en Hidalgo y que recorre las fronteras entre el Estado de México y el Estado de Hidalgo. La carretera del fondo es la carretera federal México-Pachuca y la avenida sobre la cual me encuentro parado es el circuito Bicentenario que comienza en la vía federal México-Pachuca y termina en la carretera 9 rumbo a Pasco que les mostré al inicio del video. Sobre esta vialidad se pretende construir un nuevo Mexibus que iría desde Huehuetoca a Tecámac y me gustaría preguntarles si quieren que hagamos un recorrido por esta vialidad para conocer el estado en el que se encuentra. De allá venimos, este es el cruce con la México-Pachuca. A partir de aquí inicia una zona industrial y de la puerta de la IFA donde iniciamos nuestro recorrido hasta este punto van cinco kilómetros. Esta es la entrada al municipio de Tizayuca Hidalgo y nosotros vamos a seguir nuestro recorrido al lado de las vías. A partir de este punto y hasta la nueva zona urbana en la comunidad de Huitzilá, municipio de Tizayuca Hidalgo, hay dos kilómetros de terreno baldío como el que ustedes pueden apreciar en su pantalla. La calle que ustedes ven en su pantalla se llama México y viene desde la bimbo de Tizayuca y va hacia el pueblo de Huitzilá. En esta comunidad hay tres cruces viales que cuentan con sus respectivos puentes a diferencia de las comunidades de Jolos y Acozá que vimos anteriormente. El puente que estamos pasando en su pantalla es el de la calle Coahuila y por el que salió aquella camioneta es el de la calle San Luis Potosí. Los restos de esta construcción de madera que tienen en pantalla es lo que queda de la estación de Paula que se encuentra aquí en el pueblo de Huitzilá, municipio de Tizayuca y esta sería la segunda estación del tren a IFA Pachuca si se respetan las estaciones que se encontraban en servicio previo al 95 como indica el decreto. La estación se encuentra entre las calles 19 de Enero y Campeche. Ahora quiero que presten atención al terreno guardeado que les señaló enfrente, pues anteriormente ese era el predio que le correspondía a la estación de Paula, que no sé si se encuentra en resguardo, haya sido vendido o que pasó, pero ese era el predio que le correspondía. Pasando a la estación de Paula y antes del cruce de la autopista México-Pachuca, hay pequeñas invasiones de vía que ya veremos cómo se resuelven cuando inicie la obra. En lo que corresponde al cruce con la autopista México-Pachuca que ustedes tienen al fondo, al parecer el puente resuelve el problema. No obstante, pasando el puente se presentan algunas invasiones al derecho de vía como ustedes verán a continuación. Como les mencioné anteriormente, pasando la autopista podemos ver que hay algunas industrias que no han respetado los 15 metros del derecho de vía y que ya se encuentran levantando bardas en sus respectivas propiedades. Un poco más adelante, sí están liberados los 15 metros del derecho de vía en ambos lados y por aquí vamos a continuar nuestro recorrido por la zona industrial de Tizayuca-Tepojaco hasta llegar hasta nuestra siguiente estación. Este es el cruce de la carretera Tizayuca-Otumba. Sí, se lo echaron. Pobre Tizayuca, ya no queda nada. Ahí nada más eran puras vacas, yo me acuerdo. No, los presidentes de Tizayuca-Otumba, ¿de qué se fijan? Todo subió bien, creo. Ya aquí en la zona industrial de Tepojaco, también podemos ver que hay algunas empresas que tampoco han respetado los 15 metros del derecho de vía. Desconozco si hayan llegado a algún acuerdo con la empresa, si hayan comprado o qué, pero como ustedes pueden ver en pantalla, ahí no hay 15 metros del derecho de vía. Como si los hay en la diagonal que les muestro del lado derecho. Y ahora hemos llegado a nuestra tercera estación, que es donde se empalman las líneas H y HA. Aquí se divide la línea de carga y la línea que utilizará el nuevo tren a IFA-Pachuca. La línea que ustedes tienen al frente en su pantalla es la línea HA y es por la que correría el nuevo tren del aeropuerto internacional Felipe Ángeles a la ciudad de Pachuca. Y la vía sobre la que yo me encuentro parado es la vía H, que es la que se encuentra actualmente en uso y es por la que corre el tren de carga rumbo a Ciudad Sahagún, Puebla y Veracruz. Y esta es la estación mejor conservada de las cuatro que veremos en el video. Como ya se pudieron dar cuenta en su pantalla, esta estación tiene electricidad, cuenta con una cerca y una puerta. ¿Ustedes por qué creen que sea? La respuesta es muy sencilla. Lo que pasa es que la antigua estación en Palme del Rey o El Rey actualmente se encuentra habitada por una familia. Le pedí permiso al señor para grabar y tomar fotos, pero por respeto no me acercaré más. Sin embargo, para los que les gusta la historia como a mí, les comparto estas fotos que dan cuenta del buen estado de conservación y el cuidado que ha tenido esta familia de esta estación. En esta foto se alcanza a apreciar lo que decían los letreros, las estaciones a las que se dirigía el tren y la distancia que faltaba para llegar a estas. La estación Presa del Rey o Empalme del Rey se encuentra en la comunidad de Mogotes, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo. Ahora pónganse en trucho y presten atención al águila que les voy a señalar en su pantalla. En este recorrido, además de esa águila, me encontré a dos lechuzas. Retomando el camino de las vías, después de incorporarme por la carretera que entra hacia Temazcalapa, el terraplén de las vías aún se conserva y el derecho de vía está intacto en ambos lados, pues a partir de aquí solo hay tierras ejidales. Sin embargo, a partir de este punto hay seis kilómetros en los que ya no hay rieles ni durmientes, solo un poco de balasto y algunos vagones abandonados como ustedes pueden ver en pantalla. Ahora me encuentro en el cruce de las líneas HA y la avenida 19 de Marzo, en la comunidad de Ixtlahuaca, municipio de Temazcalapa, en el Estado de México. Y esta estación sería la segunda que le correspondería al Estado de México, del nuevo tren Aifa-Pachuca. Y como ustedes pueden ver, no tiene problema para ser ubicada, pues en ambos lados de las vías se puede ubicar perfectamente un predio para un CETRAM o una estación. Y de la entrada de Ixtlahuaca hasta la de vía de Tezontepec, ya no hay ni vías ni durmientes, solo un poco de balasto. De hecho, yo me encuentro circulando sobre lo que antiguamente fue una vía. Ahora ya casi llego a la entrada de vía de Tezontepec. He recorrido 3 kilómetros de Ixtlahuaca. Solo tengo que librar este pequeño canal para llevarlos a lo que será nuestra siguiente estación. Que algunos optan por llamar plata debido a la zona industrial que queda cerca, pero a mí me gustaría que se llamara Villas de Tezontepec, que es el lugar que está más cerca. Y a ti, ¿cómo te gustaría que se llamara la estación? Este es el puesto de barbacoa de las vías que se encuentra ubicado a la entrada de vía de Tezontepec sobre la carretera de Taltoyucan. Y entre este lado y los predios que tienen enfrente es donde se podría ubicar la nueva estación. La autopista que ustedes ven en pantalla es el Arco Norte. Y a partir de este punto nos encontramos a 9 kilómetros de la estación Telles. Después de 9 kilómetros más de recorrido en los que no hay nada que obstruya el paso del tren, se llega a este pequeño puente justo antes de llegar a la estación Tellespec. Unos 300 o 400 metros antes de llegar a la estación Tellespec, nos encontramos con estos desechos de escombros que obstruyen y sepultan las dos vías que llegarán a la vieja estación de Hawái de Telles y que darán servicio al nuevo tren de pasajeros a IFA Pachuca. Aquí se aprecia claramente cómo los escombros de la escena anterior obstruyen y sepultan las vías del tren que llegan a la estación Hawái de Telles. Y aquí es donde finalizamos nuestro recorrido de 33 kilómetros desde la puerta de salida de la IFA hasta la que se tiene considerada ser la estación terminal Hawái de Telles. Aquí a mí me gustaría ponerles en consideración lo siguiente la infraestructura y el derecho de vía para llegar por lo menos hasta el Boulevard Rojo Gómez en el centro de Pachuca existen, sin embargo el proyecto federal termina en esta estación y quisiera preguntarte lo siguiente ¿Te gustaría que hiciéramos una segunda parte de este video siguiendo el derecho de vía y la infraestructura con la que se cuenta para llegar por lo menos al Boulevard Colosio en el centro de Pachuca Hidalgo? Un poco más de 3 kilómetros hacia allá se encuentra la estación de Tuzobús Hawái de Telles y por aquí de frente es por donde se llegaría hacia el centro de Pachuca si se decidiera continuar con este tren y a quién les gustaría que fuera entregada la concesión y operación del tren a IFA Pachuca Así es como se ve el frente de la estación y me gustaría cerrar el video preguntándoles si les gustaría que hiciéramos una revisión del estado en el que se encuentran otros proyectos ferroviarios que están a punto de realizarse en la siguiente administración Si te gustó el video te invito a suscribirte, a compartir, a darle like para ayudar al crecimiento de este canal y ser parte de esta comunidad Hasta luego